Es una comedia americana de 1965, protagonizada por Jack Lemmon y Birna Lisi. Está realizada por Richard Quine, quien también dirigió a Lemmon otras cinco veces. En esta, un exitoso soltero tiene una cómoda vida en un edificio pijo con mayordomo incluido y trabaja para un periódico dibujando tiras cómicas, aunque tiene una forma peculiar de hacerlo. Su personaje estrella es un agente secreto y él nunca hace que su ficticio personaje haga cosas que él mismo no podría hacer así que recrea la acción primero y escribe el cómic después. Está todo controlado. Aunque en su vida personal, tras una fiesta con sus amigos, la situación se le va de las manos y ahí todo cambiará para él. Las tiras cómicas que se ven en la película son de Mel Kiefer, un conocido dibujante que hizo retratos de Perry Mason y otros personajes estadounidenses. Unos espacios gráficos muy de moda en las publicaciones de esos años. Sobre los protagonistas, conocéis de sombra a Jack Lemmon, un estadounidense que pilló especialmente a las órdenes de Billy Wilder y que ganó dos Oscars de ocho nominaciones. Empezó con personajes secundarios. Una de las estatuillas fue por un papel de reparto, pero enseguida le llovieron las ofertas como protagonista. En España lo recordamos especialmente por la exitosa Me enamoré de una bruja y con cariño por Con faldas y a lo loco, en la que se disfrazaba de mujer junto a Toni Curtis para esconderse de unos mafiosos que querían matarles. Marilyn Monroe también estaba en ese trabajo. Con esa maravillosa escena final del emo, nadie es perfecto. En Cómo matar a la propia esposa le da la réplica Vigna Piera Lissi, una italiana que triunfó tanto en el drama como en la comedia y a la que Hollywood llevó al otro lado del charco, ganadora de dos premios David e Donatello, más un galardón en el Festival de Cannes y un premio Feser. Es nuestra propuesta para esta noche, en una de cine, la película.